Música Urbana de República Dominicana Con nosotros La Manta Buenas noches hermanos Estamos aquí Manta Yo voy a entrar de una vez contigo Porque tu sabes que la otra vez te llevamos demasiado suave Si, si, si Que es lo que está pasando contigo Y Lirico en la casa que la matan de puya en puya Puya en puya ¿Cuál es la realidad del asunto y por qué? ¿Dónde surge este problema entre ustedes? Porque todo el mundo está así en el aire Nadie sabe nada No, pero que tú sabes que con nadie un secreto Que entró de puya en todos los temas Entró de puya, todo el mundo sigue tirándole puya A uno en los temas, primero le tiraban directo a uno Uno no le respondía Y ahora es puya en los temas Porque dime, tú no vayas con lo que haces Pero tú nunca le has tirado tu puya en algún tema Lirico en la casa Sí, 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 tú le has matado su problema Claro ¿Y por qué no ya hacer una guerra abierta? Porque los dos están en buen momento Los dos están en buen momento Los dos están metidos ¿Por qué no hacer una guerra directa? Tú me dices y yo te digo No sé, nosotros estamos ativos trabajando Nosotros no andamos en eso Nosotros estamos picando Si hay que darles un ramplimazo Se le da ¿No viste un freestyle que tiene ahí? Yo tiro un freestyle para que vayan cogiendo ¿Qué decía ese freestyle? ¿Qué decía? Los chivitos Búsquenlo para que ustedes lo vean Está ahí en mi Instagram Hay que ver esa vuelta Pero ok Hay que verlo ¿De dónde viene ese problema? ¿De dónde surge ese problema? No, para nadie No sé qué le toca Uno de los temas más pegados De él que se inspiró Gracias a mí Me dejó caer mis ramplimazos Exactamente Entonces yo vine también Y le dejé caer sus cositas Pero tú no sabes ¿Por qué él te dejó caer ese ramplimazo? No, yo no sé No le preguntarle a él Tú no sabes ¿Por qué también le vive tirando Al árbol de jefe también en los temas? No, tú Tienes que preguntarle a él ¿Qué es lo que pasa con él? Porque yo creo que tú te vas diciendo ¿Te tiene miedo Él en una guerra frente a frente? Ah, yo no sé ¿Tú no sabes? El público está ahí Yo voy a preguntarle al público No, pero real No, no, no ¿A ti te gustaría una guerra De choque, choque Con Liri con la casa? ¿Tú se la pones a Liri Con una guerra? Una pregunta ¿Tú se la pones? O no me digas que tú no sabes Porque tú no sabes Yo creo que sé que yo soy un bobo No, pero espérate ¿Tú se la pones? Yo no sé Yo soy un bobo ¿Tú sabes que eso mismo Que tú estás diciendo dijo Pero espérate ¿Por qué hay que buscar el freestyle? Oye, buscar el freestyle ahora No vas a coger un tiempecito Si tú lo tiras otra vez Para que la gente que está escuchando ¿Y si fue embotellado ese freestyle? ¿Y ahora mismo no le llegas a esos códigos? ¿Pero ahora mismo? ¿Le podemos llegar así? ¿A nivel de Instagram? Que saca la vaina ya Que tiren si va a tirar Que tiren si va a tirar Ok En esa misma silla Que tú estás ahí Segui primero te dio tu respeto Dijo que tú eres duro tirando Que él no quiere guerrer con Lirocha Porque Lirocha no sirve Lirocha es una M Que contigo sí Porque saben que van a chipear Hay calle Que contigo hay calle Que contigo que él quiere chipear de verdad ¿Qué tú tienes que decir a Segui? Sobre ese llamado Que dice públicamente Que quiere chipear contigo Si me dice que no sabe otra vez Porque él lo dijo públicamente Todo el mundo quiere chipear conmigo Todo el mundo quiere chipear ¿Por qué? Porque el mundo quiere chipear Más que lo traje hetero Porque no andamos en eso Yo ando trabajando Yo estoy enfocado en lo mío Yo estoy tranquilo No seré que tú eres como medio Yo estoy tranquilo Yo creo que estoy tranquilo Trabalando en mi proyecto Porque tiene miedo Tú hablas con la gente Como con miedo Yo no tengo miedo Tú no tienes miedo De convertirla Pero que tiren y ya Para ver que lo que Tú lo que está esperando Es que tiren ya con nombre Sí, pero que tiren algo Que den nota Cuando me vayan a tirar Porque si no me dan nota Yo no voy a responder O sea que lo que te han tirado Tiene que estar al nivel Lo que vayan a tirar Lo que te han tirado No te han dado nota Tiene que estar al nivel Lo que me tiren ¿Me entiendes? Lo que me van a decir Tiene que estar al nivel ¿Me entiendes? No puedo ver Tú estás subiendo hasta arriba Cuando te sube el jefe Ey, te mató ahí Te mató ahí La manta tocando pari Mientras le tocó en la casa Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay ¿Qué voy a ir? ¿Qué voy a ir? Manta Óyeme Mucha gente dice Loco Que tú eres duro La manta Muy buen artista Pero no ha pegado Un tema a él solo ¿Qué pasa? Como que no Eso es lo que dicen Muchísimo tema a pegar Ahora sí ¿Cuáles son los que tú A pegar son? Ese está robando bien En la calle Ese está robando bien En la calle ¿Cuál? ¿Cuál? Ese le está Quiero matar Yo los cojo Metidos junto al Melo No, no, no Pero está bien Yo sé que tú Has metido mucho tema En featuring Que ha hecho ¿Tú entiendes? Colaboraciones Con otros artistas Pero el público en sí Ha comentado Que Muy bueno la manta Pero estamos esperando Que él tire Tú me entiendes Como cuando Marvy Que Marvy Manteniendo la distancia De la comparación Salió Con featuring Y lo metía Ahora Todo el mundo Esperaba a Marvy Con un tema al solo Y cuando salió Con un tema al solo Pues Marvy Se medio bajó La gente está esperando A la manta Porque dicen Ok Muchas colaboraciones Muy duro la manta Pero no solo Sacar la pepa Tembo Ripe Casi un millón De views Son solos Sí A ofetía A ofetía No se sometió Eso me mencionaba Lo que fue solo Sí, sí También fue solo Sí, ese sí Ese sí Ese sí Ese yo lo llegué A ofetía Que tiene como 14 Ah no, pues está bien Ya escucharon la gente 600 mil views En 14 ¿Cuánto tiene? 600 mil views En 14, 15 días Ya Ahí te respondieron No, no, bien Bien, me entiendes Llega ahí Estamos trabajando Estamos picando Y además también Muchos featuring Es que los featuring La gente no entiende Digo un tema solo Pero está bien Cuando tú Llegan más lejos Cuando tú haces un featuring Tú te metes en el estudio Y ustedes arman una idea Tú te hacen una idea Y como que tú estás haciendo una canción O sea, casi una canción Si yo te hago un verso durísimo Yo soy duro en los versos Ustedes consideran que Sí, yo te considero duro Sí, sí Entonces, ¿cómo yo no voy a hacer dos versos? Sí Una canción son dos versos Entonces, no voy a hacer dos versos Cuando la controversia Digo un tema solo Es difícil hacer dos versos Porque yo hago uno No Es difícil en gran parte Pero un tema entero Ya ¿Entendiste? Entonces, eso no es gran cosa Un tema solo El manta de ahora O sea, un año atrás La manta era prácticamente En el ámbito urbano Desconocido Te conocían más Los que son fieles a la música urbana Vamos a decir El underground de la música urbana Conocía la manta Pero lo comercial No conocía la manta ¿Cómo ha cambiado la vida de la manta? Desde hace un año Ahora ¿Qué te digo? Es un giro Un giro Un giro muy grande Cuando ya tú te conviertes En una figura pública En una figura querida Aparte de también Sí Es un giro muy grande Puede ir a los mismos lugares Que visitaba antes La manta Normal O sea, antes tú te podías tirar Quizá con dos panas Para un sitio Y te veías un par de tigres Que te conocían Ahora cuando tú vas A esos mismos lugares ¿Qué sucede? ¿Qué te digo? Sí Ya tú sabes La algarabía La foto La foto nunca se queda En eso es Mil fotos Los fanáticos Las fanáticas Siempre fieles Un solo guidero Un niño Un guidero Los papás Un solo guidero Tú estás Tú estás trabajando Tú le llamas muy flojo Tú estás trabajando No, yo le dejo la mala fe Para ustedes Tú estás trabajando Con uno de los que Catalogan Entre los más duros Por no decir El más duro Del movimiento De la mano del alfa El alfa el jefe El boss El boss No picante Piensa La manta En algún momento Ya Sanamente Vamos a decir Estar al nivel Que se encuentra El alfa Conexiones Cuando te hablo Del nivel del alfa Sabes que estoy hablando De una trayectoria De un par de años Conexiones Que no la tienen Todos los raperos O artistas De la República Dominicana Conocimiento A nivel musical Porque muchos artistas Duran cinco o seis años Trabajando Pero No saben Saben hacer la música Pero no saben trabajarla Exactamente ¿Qué ha aprendido la manta Junto al maestro El alfa el jefe? Mira se aprende mucho Se aprende mucho Con la cabeza pregunta Porque Yo le voy a dar un consejo A los exponentes A los nuevos talentos Y eso A los nuevos talentos Y eso Le voy a dar un consejo Porque yo vine de ahí Sí Y es que uno a veces Piensa una cosa Uno está pensando Otra cosa Cuando ya tú te pegas Cuando ya tú Reconocido Tú tienes un concepto Tú tienes un concepto A veces que no es Erróneo Tú me entiendes Y cuando tú Entra en ese ciclo Entonces tú vas viendo Muchas cosas Como son Y tú ves que Las cosas son muy diferentes A veces Y Se aprende mucho Tiene que estar siempre Ojo abierto Yo trato de aprender Lo más que yo pueda Siempre Y gracias a Dios Me ha funcionado Era el alfa el jefe Yo he aprendido Muchísimas cosas Que yo No pensaba que eran así Muchas cosas Que Contradictorias A lo que A lo que Él me Y son cosas El maestro Te voy a decir algo Con él Que él tiene algo Que mira Que ese hombre Él te dice Yo le por ejemplo Tú le pido una opinión Un consejo Y Él te dice Si tú lo haces así Como tú me estás diciendo Va a pasar esto Tú dices ¿Qué pasa? No Yo sé que no Te dije dale Tú le das Y te pasa así ¿Tú crees que Entonces Han sido tantas No han sido ninguna Digo Que ya fácilmente Tú vas con un consejo Y él te dice Si ya sé Todo lo así Entonces tú te llevas de él Y así es que te va bien Claro Entonces eso Es la experiencia ¿Tú me entiendes? Es bueno siempre De tener gente Con experiencia De acuerdo A esa experiencia Que tú has tenido Con el Alfa El jefe Haber compartido Con el Alfa Como amigo Como jefe Como mentor ¿Cuál es tu opinión De cuando el artista El mega Aunque quizás tú no estabas En la empresa Cuando eso sucedió Pero ya que tú Estás dentro de esa empresa Quizás tú has escuchado Y conoces algo ¿Cuál es tu opinión Alfa? Alfa Y conozco también Al mega Yo creo que fulano Falló Te digo Te digo que en ese caso No sé decir Si yo supiera Si tú hubiera empapado Del caso Te respondo Si me da un ejemplo De lo que pasó En el caso Le pongo El ejemplo El Alfa se lo anunciando Al mega Como de su compañía Muchos sabían Que era de Pocahota Pero eran el mismo coro No sé si todavía Están compenetrados Como antes Luego Luego De repente Que el mega Empieza con un sonidito Y el Alfa Presentándolo Anunciándolo en todos lados Como su artista Viene de repente El mega Anuncia el remix De ese tema Que fue la cueva Con el mayor clásico Y sale con el mayor clásico Y ahí para allá La separación Del mega Y el alfa Que vemos que Luego de ahí para allá El mega Serán algunos temas Tirándole al alfa Como el jefe El jefe fue Trujillo Y lo mataron ¿Tú crees que si el mega Se hubiera llevado De los consejos Se hubiera llevado De los consejos Hoy en día Tuvieron otra posición Bueno claro Creo que sí Claro que sí Claro que sí Lógicamente sí ¿Real? Claro que sí Porque el alfa Está en otra posición Otra posición Entonces Si tú estás al lado En ese mismo ámbito En ese mismo ámbito Para ti Es el alfa La cara Del género urbano Dominicano A nivel internacional No nacional A nivel internacional Por encima De todos los exponentes Ya establecidos en el negocio La realidad De tu opinión Que te digo El alfa Está trabajando muy bien Eso se sabe Uno de los que más trabaja De los que más trabaja Sí, sí Y hay que darle Hay que darle Hay mucho Está trabajando el nene También está muy internacional Hay mucho Aquí hay mucho Que le están dando bien Para allá Ahora me entienden Porque cada vez que yo Le hago la pregunta Porque el artista Siempre le digo El nene y el alfa Sí Por eso mismo Porque hay que darse Que hay que darse Siempre le he dicho Aunque hay algunos Pero hay muchos buenos También Hay muchos buenos También Que tal vez No han tenido El seguro De llegar allá Pero hay muchos Por ejemplo Hay muchos Hay muchos Hay muchos ¿Sabe quién dijo Que aquí no había Cara internacional Sí Que aquí no había Cara internacional Que eso es mentira Que eso es mentira Porque hay talento Ahí está El nene la amenaza Y dime Dime del nene ¿Qué tú opinas del nene? Matando a Sudamérica pegado Internacional El nene es un talento Porque tú escuchas La música del nene Y no es local Cuando tú cantas El tema que tú hiciste Con el nene La fémina ¿Cómo te ven? Porque ese tema Fue un calentón Mira En un momento De terminamos Hemos visto A Chiqui El de la vaina Tirando Como que Como tirando Su gemita Como que le gustaría Tener un pinche contigo ¿Qué tú opinas? Chiqui el de la vaina Sí También Qué bueno Venías a entrevista Que no se enteran De muchas cosas Por eso yo te dije A ti Hay muchos tigres Picantes en el área Hay mucha vaina En el área Que no se viene enterando ¿Qué tú crees de él? ¿Cómo tuvo su lírica? ¿Tú crees que esté al nivel Como tú dices Para hacer una guerra lírica Contigo? Yo no he escuchado mucho de él Yo no he escuchado No he escuchado El tema ese De él Con el alfa Y eso sí O sea Que tú estás dispuesto A agarrar con tú El que tenga letra de verdad Y tenga una buena posición Una pregunta Si un ejemplo ¿Cómo es en cuanto a la relación Tuya con el alfa? Si hay un artista Que le tira ¿Tú te atreves Tú a responderle? En caso de que tú digas No, no Ese no es Porque nosotros Estuvimos viendo Una declaración Que dijo Roche RD Donde él dice Que él Para grabar con el alfa Tiene que ser Cuando él quiera No cuando el alfa Tenga un tiempo Para grabar con él O sea ¿Tú no crees Que hay una falta de respeto? ¿Qué tú dices En cuanto a eso? ¿O tú simplemente Dejas que los negocios De él Los responsables Lo que te digo Es que cada quien Tiene su opinión Y su manejo Su forma de manejar Eso tú me entiendes Nadie se le puede quitar eso Esa es su opinión De él Pero no ¿Qué te digo? ¿Qué tú crees Del chamaquito De Roche RD? Roche Muy duro Muy duro Claro que sí Con él si te gustaría chipiar Claro Una guerra amistosa Ya tenemos tema Roche Duro Duro Son tigres Que le dan Pero se te ve El brillo en la cara ¿Por qué tú no No se te ve Se ven un reemplazo Cuando hablamos de lírico Y sé que Roche No hemos comentado No hemos comentado Y todo Roche Pero ¿Por qué no se te ve Esa alegría Cuando hablamos de sé que Y de lírico En la casa Esa alegría Como que Roche es duro Como dice Ahí dice el chispa Oh no Claro Roche duro Hay chispa Esos son niveles Tú sabes Que si salga una vaina Tú te vas Te vas Te vas a dar bien La vaina Te vas a dar nota Al público Le va a gustar ¿Tu opinión De lápiz consciente De lápiz Tú no opinas Nada de lápiz Todavía en ninguna entrevista ¿Qué puedo opinar de lápiz? ¿Qué tú tienes que decir De lápiz consciente Algo tú tienes que decir Tú como parte del movimiento Dime tú Lápiz consciente ¿Y por qué tú sabes Que ese nombre Lápiz consciente El lápiz está diciendo Que te emparan Los demboceros Con él O sea En el tema nuevo Que va a tirar Los demboceros También se sienten En para Tú eres dembocero Tienes tus paritas Porque él pegó Un dembocero Y viene con otro De hecho Viene con un tema Con bulín Y dice que ya La calle de él Eso no tiene que dar Me para Pero tú eres dembocero No Tú no eres dembocero A mí me alegra A mí el que se busca Su dinero Hay gente Lo que pasa Es que no todos Somos iguales Yo me alegro Si tú estás bien Ojalá que ojalá Que Dios lo ayude Y se pegue Que nos peguemos todos Porque eso es lo que queremos ¿Entiendes? Mira tú sabes Que Soso te hace una pregunta Te dice que ¿Qué tú opinas del lápiz? ¿Entiendes? Y tú dices Que tú opinas O sea Cuando Soso te hace la pregunta ¿Qué tú opinas del lápiz? Porque si a mí me preguntas ¿Qué tú opinas de la manta? Yo puedo decir La manta Buen artista Me gusta como rapea O puedo decir O puedo decir El lápiz consciente La manta No, la manta no me creo No me da nota No me da nota Para poco entendedor Para buen entendedor Pocas palabras Basta La respuesta mía fue Lápiz consciente Ese nombre pesa Sí El lápiz simplemente Ahí tú estás opinando Ya Ahora tú opinas ¿Qué ha pasado con la colaboración? Por favor y gracias Ahora sí Por favor y gracias Ahora sí Pero cuando me opinan De esa manera Que tú le hiciste Evadiendo la pregunta No, no la evadí Aunque a lo primero sí No, no a lo primero le evadí ¿Qué opinas de la opinión? ¿Qué puede opinar tú? Si tú por lo menos me preguntas A lo primero le evadí No, quizás Cuando uno te pregunta una opinión Se supone que es musicalmente Porque es la única forma Que lo conoce todo el mundo No, te lo definí La pico consciente Cuando dan esa opinión Y así A veces Respeto Opinan de esa manera Por no emitir otro juicio Quizás Para no buscarse problemas ¿Me entiendes? Yo creo que tú Estás siendo sincero Pero lo que quise dejar dicho Con eso fue El lápiz consciente O sea Mucho respeto Mucho respeto Mucho respeto En realidad Entre el lápiz Y el alfa ¿Viene colaboración? ¿Sí o no? No sé decir De qué está pasando No sabes No estoy empapado en eso No sé decir ¿Tú no crees que es una Amistad de ellos? ¿Tú no te metes en eso, Olivia? No, no, no Porque no es nada malo Son cosas de ellos Son conversaciones de ellos Pero tú sabes Una pregunta Cuando Manta va a tirar un tema Cuando Manta va a tirar un tema Que podría ser el próximo Promocional tuyo Tú lo consultas Se lo pone al alfa Para que te diga ¿Qué usted pina, jefe? De esto Dígame ¿Está mal? ¿Está bien? Y él te ha dicho En algún momento Él te ha dicho Mire, mire Borre ese verso Que no está de nada O algo así A veces A veces sí A veces cuando tengo tiempo Que él está en el país A veces yo Es bueno siempre mostrar Mire, esto es lo que viene Esto es lo que va a tirar Esto Y unos cuadras Y a veces Pero a veces no Tú sabes Porque está de tiempo Y eso y eso Y por WhatsApp Por lo menos Mire, escuche Todo lo que viene Para la calle O algo No me gusta esto Cámbiale eso Sí, poco Pero dime tú Nosotros cuando nos juntamos Que nosotros chipeamos Hablamos de todo eso Sí Mira, y cuando ustedes se juntan Que chipean Se dan un par de tragos Y vayna No, el alfa no bebe No bebe ¿No se dan un trajito el alfa? No joda No bebe, no Mira, entonces Cuando ustedes se juntan Y chipean ¿No ha surgido en esos momentos Una conversación O tú has escuchado Bueno, quizás si tú lo has escuchado No lo vas a decir aquí Porque no está autorizado Pero de un featuring Con el mayor y el alfa Que se ha estado hablando mucho En diferentes ocasiones Tanto el mayor clásico Como el alfa Han puesto Se han puesto En programas Han dicho no Chael anunció eso En la semana pasada Sí, pero eso Y que vería eso La semana pasada Eso se está anunciando Un featuring hace 20 mil años No, no, no Chael dijo que ya estaba En proceso supuestamente Ok, entonces ¿Qué tiene la manta Que decime ahí De un featuring El mayor y el alfa Que se pueda dar real? Porque se ha hablado de eso Hace mucho En diferentes medios Cuando va el mayor A un programa Que le preguntan por el alfa Que sí, que está dispuesto Viceversa Cuando va el alfa A un programa Que le preguntan Si estoy dispuesto A colaborar con el mayor En un disco Pero Tras bastidores Se ha escuchado Que los dos dicen Va a seguir Yo con ese no grabamos Ni loco El alfa Querrá grabar Con el mayor De verdad O tú crees que No hay posibilidad De que el alfa Y el mayor Por ahora tengan Un disco ¿Qué te digo? No, lo que tú sepas Tú no has dicho Tú has dicho nada Tú es que te sentaste Ahí está Que qué te digo Háblame de tu música Tú me estás preguntando Del alfa Tú tienes que En mi entrevista Al alfa Tú eres de ese coro Yo te estoy Ah, pues tú Míralo a él Yo ando yendo Y que Yo te estoy Yo te estoy Haciendo una pregunta Yo te estoy Haciendo una pregunta No, no Es que yo Es que no son cosas Te voy a responder Ok, ok Responde ahí Son cosas Que es lo mismo Que te vengo diciendo Ahorita Que son cosas internas De ellos Con lápiz Tú me entiendes Si hay posibilidad Si no hay Lo que él opina No lo sé Tú sabes que a veces Y nadie lo sabe Porque el alfa No es Tú me entiendes No creo que esa colaboración Se dé Yo sé que no Si el mayor te llama Manta Y te dice Loco Yo quiero grabar un disco Contigo Tú graba No, no es lo mismo Es si el mayor te llama A ti Es si él te llama A ti Y te dice Se te tira por DM Manta Manta Quiero grabar un disco Contigo Tú te atreves a decirle La manta Si el momento Si el momento Si el momento Se puede dar Bien Si el momento De que esa colaboración Se puede dar Claro Tú sabes que los temas Tienen su momento Eso es así Tú ves Ahí hablaste sinceramente Me gustó ahí Vamos a cantar Del bloque de J Porque J El paredón El paredón De Mr. J Se llama El paredón De Mr. J Háblame de los próximos proyectos Que vienen a la manta Vamos a hablar de esos proyectos Mira Exactamente Tú me entiendes Estamos en quiero más Que eso es lo que está dando La palabra ahora mismo 600 mil views En pocos días En 14 días Si Vienen más colaboraciones Vienen más colaboraciones Pero luego de ese tema Quiero más Yo tengo un trap Que yo lo voy a demostrar La gente me ha pedido Un trap Quieren escucharme un trap Aparte de un par de colaboraciones Que ha hecho un trap Tú me entiendes Que va a salir una con Big O Que se llama el D-Cream Duro Duro Big O Que un trap también va a salir Y creo que va a salir primero Que el que yo voy a lanzar Pero el mío va a ser oficial Que va a ser mío solo Tú me entiendes Que eso va a ser como mi lanzamiento De mi primer trap Se llama Sexo de Marca Ok Sexo de Marca Eso es un tema internacional A otro nivel La gente le va a llegar Con todo su audiovisual Eso le voy a dar un tiempo A Quiero Más Para que la gente Lo absorba un poco mejor Y cuando sea el momento Adecuado Lo vamos a absorber De los otros ¿Vienen más colaboraciones Con los boricos? Sí, claro Vienen colaboraciones ¿Con cuáles vienen? Vienen más colaboraciones Con Noriel Estamos cuadrando Con Mickey Boo También Vienen muchas colaboraciones Con los boricos Hicimos una colaboración Con Juanca Con un remix De un tema de él Que salieron varios Juanca el problemático Sí, Juanca el problemático De PR Sí Y hizo una colaboración Con otro borico Que tiene un proyecto Muy duro Que está subiendo ahora Que se llama Joseph Que está sonando mucho Ese tema Y eso es lo que hay Y eso es lo que hay Vienen muchísimos temas buenos Todo pegado No pregunta Amanda En la carrera de la Amanda Ha llegado el momento En el que tú Exista algo Musicalmente hablando De lo que tú te arrepientas Y si tuvieras la oportunidad De cambiarlo Tú lo cambiarías Musicalmente hablando Musicalmente hablando De mi pegada De unos años atrás Cuando yo trabajaba En la música Que nos cerrábamos Yo me cerraba En el concepto Muchos nos cerrábamos En el concepto De que yo soy rap Sí Yo soy rapero Yo soy rapero Entonces A veces no nos damos cuenta De la versatilidad Que tenemos Que podemos montarlo En cualquier ritmo Y podemos hacer Tipos de música Que le pueda gustar A varios tipos de público ¿Me entiendes? Entonces Eso yo hubiese tratado De cambiarlo De que hubiese Despertado un poco antes ¿Crees que perdiste tiempo? A pesar de que El tiempo de Dios Es perfecto Sí, exactamente ¿Crees que Esa actitud De que yo soy rapero Te atrasó un poco? No, para nada Al contrario Yo estoy muy agradecido Con eso Porque a través de eso Fue que yo me fui puliendo Y el tiempo de Dios Es perfecto Y si ese era el momento Y tú Tú ves Por eso yo vine Yo vine preparado Yo vine tratando Tratando de prepararme Todo el tiempo Que estuve trabajando En mi carrera Yo fui rapero Pero una cosa no quita otra Vine preparándome Tratando siempre de prepararme Tratando de aprender De la artista grande Y tal vez por eso Me manejo hoy en día También Aparte de lo que he aprendido Con el árbol jefe Y la compañía ¿Y qué consejo Tú le das A esos jóvenes Que hoy en día No hacen dembow Porque son raperos Dicen No, yo soy raperos Todo cada quien Con su criterio Claro que sí Se lo respeto Y se lo apoyo Claro que sí Eso Yo soy rapero Yo soy rap A mí me gusta mi rap También Pero la versatilidad Está ahí A veces Hay que meter manos Y hay que Hay que darle para allá ¿Cómo te voy a decir? Todo todavía improvisa Pero le damos A ver si te ponemos alway Para que se te dé Ponte lo veis Ponte lo veis Ponte lo veis Ponte lo veis Espérate Ponte lo veis Vamos a picarte De las radios Papá Ajá ¿Quieres que te lo deje Yo te pongo otro Preséntalo Eso son Eso se limba Ya, eso se limba No, vamos a ponerte Otra vuelta Espera No suba más a este Ahí Súbamelo un chismado Por favor Mira, ve ahí Si te gusta ese Ahí te vengo Eso está picante Está picante Freestyle de la Manta 2018 En la cabina de Sosobrita Bucy Radio Atención, Raimel Yeah, 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 yeah Oh, tú no crees ni en Dios Hace rato que el motorcito Al tipo se le fundió Oh, oh Con raperos así es que mequillo Y le cerramos la puerta Y le pusimos cien petillos Tú eres loco, novato Rapeando la Manta A ti te mató hace rato No son duros Te la ponen Y entonces los freestyle No lo responden Respondan Todas las bullas Que le tiro Rapeando Tu mimito Dice yo te admiro Yo soy la Manta El de los ríos Muchos tienen lo suyo Para igual Pero yo tengo los míos Uh Lo más picante De la nueva El que no tenga Cotorra Que se mueva Tú no ves que mi cotorre nueva Igual que la suela De mi tenis Todas son nuevas Que lo que Rapeando yo tengo el flow Lo cojo rápido También yo lo cojo slow Yo lo cojo chilling Esto es un flow natural Que a mí me lo dio Nadie puede detenerlos Lo digo yo Eso no es nada Párame la pita Es más No la pares Que estoy aquí en Sosobrita Déjala Y si quieres tú Repítela de nuevo Pa' que tú veas Como to'a to'o raperito Yo le meto el Ey No diga mala palabra El tipo está tocando Quiere que la puerta Va a seguir Ruedes de ahí La manta Es lo más picante Encima del V Eso es lo más duro Dí que código de calles Va a seguir Me va a hacer Entra en detalle Tú no estás preso En el penal Mi carnal Deja entonces De tanto disparate Hablar De que tú estás hablando Que los tigueres te siguen Y esa película Que ese tipo vive No me hable de eso Manín La manta viene Vieneciendo aquí Tu regalo de San Valentín Está flechado por Cupido Rapeando los tigueres A ti tan escupido Porque tú no eres de nada En el micrófono Tú suenas muy novato Muy monótono El otro que de guerrilla Ay no, no La verdad que todito Están puestos pa' mí Pero que ninguno Lo hace así Denme cotorra Y suban el nivel Encima del V Tú estás loco Con cotorrita de mentira Una vaina que la baila Shakira Va a seguir El cantadito Pariguayo Rapea de verdad Demuéstrame que tú eres un gallo Para que tú veas Como te agarro Y a ti yo te trajo Después saco el acá Y vengo y te ametrallo Rapeando con un spray La cara vengo y te la rayo Y si no con un gilet también El pecho te lo rayo Dime Seguimos improvisando Pero el que sabe Está llegando Que la para le estoy dando Cuando nos paramos Somos buros Rapeándose y represento Yo soy un tipo duro Pa' que tengan la vaina clara Si no saben de mí Pregúntenle Vamos a la para Desde hace pila Que ese sí es de lo mío Nosotros jangueábamos Y hacíamos frío en los ríos Dime tú Nadie sabe eso Nadie sabe que la manta de atrás Ya pasó un proceso Y viene en regreso Y ya tú sabes A todos ratones Le vamos a envenenar el queso Pa' que se mueran Con el flow Que nosotros vinimos La vaina la tenemos Y la vaina la repartimos Nosotros somos así Porque lo dijimos Y si estamos pegados Es porque decidimos Quien es que va a sonar Quien es que se va a pagar Quien es que se va a pegar Y quien es que se va a quedar El jefe record Lo más picante de la nueva Y dije que el que no tenga cotorra Que se mueva ¡Muy bien! ¡Hay que dale banda a la manta! ¡No, Bulto! Demasiado duro Un picante de la manta Gracias Sí, señor Eso lo vimos Eso lo vimos Ahí, señor Ay, 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 ay ¿Qué fue? Y uno ni le responde Gracias por tu ira Debería ponerle mi nombre Tú te la pasas en YouTube Escribiendo mi nombre Tú sabes que esto es para ti Pues hay que decir tu nombre Un abuso lo que tú tienes Sí, mira, mira Ya, ya Para terminar Mira Cuando tú subiste ese video Yo vi que a la persona Que tú le dedicaste al video Lo que hizo En vez de responder Te subió un video Y que haciendo un bailecito Una baile rara Ah, no, es que dime tú Fue por miedo Quizás Pero que no han dicho nada Para ti Manito que ahora mismo Tienen que estar No, espérate, espérate Grábame de nuevo Espérate, borra, borra eso Borra, no, no, no Diablo, es que ¿Cómo le van a llegar a ese frío? Cuidado con lo que hacen Cuidado Piénsenlo bien Borren bien Y piensen heavy Sin querer bailar un tubo En el piso, el tipo Manta, de verdad Que contento Tenerte nuevamente acá Picante esta entrevista, señora Hablamos de todo un poco Acá en breve estará disponible En otro canal de YouTube Manta, deseaste todo el éxito del mundo Como tienes Estás en una Podríamos decir que ahora mismo Es la compañía número uno De músico banano Más sólida Hay que darse O sea, honor a quien honor merece Ahora mismo la compañía número de jefe Hay que darse La compañía número más sólida Acá en la República Dominicana Muchas personas no la dan Muchas personas se quillan Pero es que eso Hay que darse A base de trabajo Y a base de puestos y sacrificios Que es lo que todos hacemos Pero hay que trabajar simplemente Nada más es eso Eso es así Gracias mi hermano Por haber estado acá nuevamente A la gente de tus redes sociales Y presenta Una propuesta musical Que ya es por un millón de views Gracias por la oportunidad Ustedes siempre Gracias por la invitación Estamos activos Estamos a la orden Síganme en mi cuenta De Instagram La Manta Rayita Bajo RD Y suscríbanse a mi canal De YouTube La Manta TV Ahí van a ver mi video nuevo Que se llama Quiero Más Que va rodando Para un millón de views O lo nuevo que hay de La Manta Y esperen lo nuevo que viene Que se llama Ceso de Marca También un trap Muy picante Gracias por el apoyo Ustedes saben que lo que Esto es el jefe récord Los tigres picantes ¿Dónde vamos?